Muy buenas compañeros del misterio. Hoy os traigo una teoría que podría explicar los acontecimientos que han sucedido en todo el universo. Una teoría que no mucha gente ha contemplado y que hoy me gustaría tratar y sobre todo reflexionar, filosofar sobre él. Y desde luego intentar también ver cuáles serían las repercusiones en nuestro universo en el caso de que fuera cierta dicha teoría. Hoy reflexionaremos sobre la teoría de la explosión de Dios. Hace unos trece mil ochocientos millones de años todo era la oscuridad absoluta, la nada eterna. Pero de repente, en un diminuto punto se concentró toda la materia y energía necesaria para que ocurriera la gran explosión, el Big Bang. Hoy en día todavía nadie se explica por qué sucedió. ¿Fueron varias cuerdas obranas que al intercalarse formaron un universo? ¿Fue un universo que ha terminado para crear uno nuevo? ¿O simplemente fue obra de un creador? Quizás nunca encontremos las respuestas, pero quizás la respuesta a muchos de estos misterios y al misterio de la vida en sí, esté en el propio universo. En esta teoría hay que tener claros dos conceptos. Las singularidades, ¿no? Como portales a otra dimensión desconocida y lo que existía antes del Big Bang, que es lo mismo que existe dentro de los agujeros negros, es decir, una singularidad. El espacio-tiempo se curvaría tanto que abriría un portal hacia otra dimensión, una dimensión que desconocemos, donde se hallan las almas. En definitiva, sería un lugar donde el espacio-tiempo no existe y la verdad es lo mismo que ocurre cuando alguien fallece. Para esa persona ya dejó de existir el espacio-tiempo, ya no existiría el tiempo. Pasaría entonces a formar parte de ese lugar, mientras su alma, claro está, no se fusione con otra nueva forma de vida. Mientras tanto, en ese tiempo, que no sabemos, en realidad nadie sabe cuánto tiempo, cuánto tiempo es, permanecería en ese universo inmaterial, en esa otra dimensión. Pero antes de existir todo esto, Dios era un solo punto, un solo punto en medio de la nada, un solo punto en medio de la inmensidad del espacio y del universo. Y todo eso a lo largo de una eternidad. Pero entonces, ese punto decidió poner fin a su estado inicial, ya que teniendo en cuenta que todo lo que se concentra en ese punto es Dios, el que de alguna manera se dio cuenta de que era el momento de cambiar, era el momento de que su propia materia se conociera entre sí, era el momento de expandirse por límites infinitos. En ese momento, digamos que se dio cuenta que cada uno de esos diminutos pedazos de materia que se repartirían a lo largo de diferentes zonas del universo después del momento del Big Bang, se ha dado cuenta que esa materia podría conocerse entre sí, podría ser materia independiente, podría ser materia autónoma. En definitiva, sería materia viva, materia que podría interactuar entre sí. Pero efectuar esa operación conllevaría poner fin a ese plano de la existencia, poner fin a la soledad de estar en un espacio rodeado de la nada. Fue en ese momento cuando Dios decidió poner fin a su soledad eterna en medio de la nada, explotar y que surgiera todo, absolutamente todo, de él. Todo surgiría de ese punto. Esto quiere decir que todos somos Dios, puesto que el universo también lo es. Y nosotros, como seres humanos, como pequeños trozos de Dios, podemos ser buenos o podemos ser malos, malvados, malévolos o podemos ser muy buenas personas. Pero en realidad, nuestros trozos de Dios, que son nuestras almas, son trozos idénticos, exactamente iguales de un mismo ser. Esto ya lo he explicado más veces. Todos formamos parte de un conjunto, somos almas. Pero en el estado inicial, todos somos exactamente iguales. De hecho, a medida que se engendre una nueva vida, seguimos siendo iguales. Pero con el tiempo es cuando empezamos a ser diferentes. En cuanto más tiempo llevemos en el mundo, es cuando cada persona se empieza a diferenciar. Pero cuando estamos, por ejemplo, en el vientre materno, aunque sí somos ya diferentes, somos más parecidos entre sí que cuando somos adultos, evidentemente. Esto solo viene a definir que somos trozos de Dios, efectivamente, trozos del universo. Y por eso, y curiosamente, su firma está precisamente en nuestro ADN. Y bueno, vamos a explicarlo de manera más didáctica para que todos lo entendamos, ¿no? Antes de que el universo existiera, supuestamente, la teoría del Big Bang y otras teorías aceptadas, afirman que no existía nada. Al menos nada conocido. Sin embargo, de un punto surgió todo. Nadie sabe por qué ese punto decidió explotar. Pero la teoría de la explosión de Dios dice que ese diminuto punto era Dios. Y que Dios explotó con la finalidad de que su materia se conociera entre sí. Es decir, el objetivo final de ese diminuto punto, que es Dios, es que al final su propia materia se conozca entre sí. Toda esa materia que vemos por el cosmos, materia que partió desde el estado primitivo, desde el hidrógeno, después el helio, y todos los elementos y compuestos. Y al final surgió la vida. Este es el objetivo último de Dios, y es el objetivo que él pretendía. No sabemos cuántas veces tuvo que ocurrir. Es decir, no sabemos si este universo es la consecuencia de otro, o si han pasado varios universos a través de una secuencia pulsante, por ejemplo, así. Es decir, que el universo llegue a un punto en el que ya no se espalda más, y se vuelva a contraer en otro punto, y después vuelva a surgir otro universo. Esta hipótesis es conocida, y se llama la hipótesis del universo pulsante. Actualmente está descartada, como válida. Pero sí que es cierto que aunque está descartada por precisamente la constante de expansión del universo, que se sabe que el universo no tiene esta forma, sino que tiene una forma constantemente acelerada. Pero nadie sabe, nadie, absolutamente nadie sabe, que en este punto, nadie sabe si este punto es la consecuencia de otro universo pulsante o no, o simplemente es el nacimiento de un nuevo universo. Con esto quiero deciros que Dios tuvo todas las oportunidades del mundo, y todo el tiempo, y toda la eternidad. Para intentarlo. Intentar ese objetivo último, que su propia materia se conociera a sí misma. Y eso es el objetivo que Dios pretendía, y es lo que ha logrado en este universo. Por eso este universo, quizás sea una de las razones por las que este universo no se ha colapsado en su momento, sino que, por una extraña razón, se expande, y cada vez más. Esto puede significar que Dios, que a raíz de esa explosión conforma todo el universo, sienta esa curiosidad, ¿no?, por saber qué es lo que va a pasar si el universo sigue expandiéndose. Si continuarán conociéndose, ya no su materia entre sí, sino diferentes materias en lugares diferentes. Así pues, compañeros del misterio. Según esta teoría, Dios sería todo el universo. Un universo que está repartido principalmente en dos zonas. El universo material, que es donde estamos nosotros, y el inmaterial, que es donde residirían las almas, y donde no existe el espacio-tiempo. Así pues, en cierto modo, el día que podamos explicar el funcionamiento completo del universo, habremos descubierto los pensamientos de Dios. Esto conlleva a que Dios esté dentro de todos nosotros, y a que Él mismo intente descubrirse también a Él mismo, ¿no? De ahí viene la curiosidad del ser humano. De que Dios es todo el universo. Y bueno, amigos, gracias por acompañarme en esta noche de reflexión. Hasta la próxima, y nos vemos en otro nuevo videoprograma. ¡Chao! La teoría expuesta no es de creyentes ni de ateos. Simplemente aporta otra posibilidad más. La teoría exp La teoría expuesta no es de creyentes ni de ateos. Gracias por ver el video.